¿Creen que esas cosas me persiguen a mí? ¿Cómo pueden hacerle caso a este chiflado? Prácticamente vive en una casa embrujada. ¿No creen que tal vez tenga algo que ver con todo esto? Yo creo que tú debes dejar de ser tan hostil con Ronaldo. Sadie, tú no eres una completa tonta. ¡Oye! ¿Le crees algo de lo que dice? Yo. Todo esto deben estarlo haciendo de alguna forma. Vámonos, dejemos a estos dos. No voy a dejar a nadie. ¿Y qué hay de mí, ah? Sadie, vamos, por favor, tú siempre... ¡Ah! ¿Sadie? ¡El espíritu se la llevó! Tú eres el responsable en esto. ¿Ni siquiera te importa? ¡No! El sótano. No la veo en ningún lado. Espíritu, déjanos verte. Está aquí. Puedo sentirlo. Está herido y obsesionado. Debió llevarte aquí. ¿Qué? Se llevó a Sadie, pero debió llevarte a ti. ¡Oh, espera, Ronaldo! ¡Lars! ¡Lars! ¡Oye, suéltame! ¡Alto! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Espíritu! ¡Te entrego el paquete de la oscuridad! ¡Devuélvenos a la inocente Sadie! ¡Lars! ¡Oye, vamos, viejo! ¡Solíamos ser amigos! ¡Y me hiciste a un lado! ¡Lars! ¡No, Steven! ¡Él no lo vale! ¿Por qué siempre me pasa eso a mí? ¡Ah! 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 Es una gema. ¡Ah! 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 ¡Este es el lugar perfecto para el club de exploradores de Ciudad Playa! ¡Ja, ja, ja! Un club secreto, ¿cierto, Ronnie? ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lars! ¡Eres muy gracioso! ¡Ah! ¡Hijo! Solo tallo mi nombre. Se ve genial, ¿cierto? Qué extraño ¡Santo cielo! ¡El lugar está poseído! ¡Lars! ¡Lars! Cuando enciendas el televisor Esta foto estará en todos los canales Pero dijiste que sería secreto ¡Nuestro primer descubrimiento paranormal! ¡Conquistaremos el mundo juntos! Solo déjame verla un momento, ¿sí? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no, no! Solo le recorto los bordes ¡No! ¡Déjame verla! ¿Qué hiciste? ¡No! Vamos, Ronnie No puedo dejar que las personas me vean así ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? ¿No entiendes lo importante que era? ¿Por qué te importa tanto lo que los demás piensan de ti? No dirías eso si supieras lo que la gente piensa de ti ¡Jánde te importa tanto lo que los demás piensan de ti! ¡No, no! ¡Oh, no!